En la serie bloque de búsqueda en el avance para este capítulo del día viernes 13, luego del ataque al avión en que iba el coronel Hernán y su esposa Milena, en la que lograron aterrizar el avión a tiempo, vemos que continúan buscando acabar al coronel cuando Rocky ordena otro atentado. Pero el embajador no es de fiar porque es amigo íntimo del capo de capos y se enfrenta a este embajador en varias ocasiones contra el coronel porque está del lado del mal. Por ese motivo le informa a su hijo y a Milena sobre la verdad de lo que está pasando. Mientras que Olga, que se encontraba en misión de espionaje, encontrando peligro cuando se ve envuelta en medio de otra escena de acción, la vemos ir en misión para acompañar y escoltar a dos personas por fuera del pueblo, pero en el que tenían infiltrados maleantes disfrazados de meseros. Entonces en el escape ya no se sabe quién es del pueblo ni quién es infiltrado. Seguido a esto el capitán Gavilán se encuentra con Ana María para pedirle disculpas por todas las cosas malas que ha hecho él, entre ellas llevarse al niño y exponerlo al peligro, todo por la soberbia que lo caracteriza al capitán Gavilán. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.